Música Sí, está bien. Muy bien, entonces todos están en un chat, ¿verdad? En un grupo de WhatsApp. Sí. Sí, vamos a ver un poco. Muy bien. Control. Sí, ya mira a ver. Pero mira lo que nos meto. Sí. Lo pinté y así ya me queda el poder de fondo, pero... Mira, esto es la batería, a ver. Eh, eh. Oh, magia. Mira, esta. Tez duro. Hele. No. No. Tez duro.